Bienvenidos amigos del Distrito Rojo. Nos encontramos el día de hoy en la Academia de Fútbol Ernesto Díaz y quiero invitarlos para que conozcan cómo trabajamos. Nosotros nos iniciamos hace dos años y medio. Yo jugaba en Bélgica junto con mi hermano Javier y tuvimos la iniciativa de empezar este proyecto, como de reabrir el proyecto que tenía mi papá con la escuela de fútbol Ernesto Díaz y decidimos regresarnos para empezar este nuevo proceso con los niños de corta edad. Cuando terminó su carrera, directamente inició con la escuela de fútbol. Ernesto Díaz duró bastante tiempo, bastantes años con la escuela de fútbol aquí en Bogotá, luego se trasladó a Miami, donde terminó en Tampa. Relacionar este proyecto con el recuerdo de mi papá es el sueño que siempre había querido mi papá, implementar un fútbol y un desarrollo desde edades muy tempranas en los niños para que jugando fútbol también se desarrollen como personas integrales. El diseño del escudo fue una idea que tuvimos mi hermano Javier y yo, más o menos que tuviera una similitud con los escudos de Europa, que fue donde nosotros jugamos tanto tiempo, 16 años. El rojo y el azul representan en los equipos donde mi papá jugó en Bogotá, que fue en Santa Fe Millonario, como integrar esos dos equipos. El escudo representa Bélgica, donde él estuvo también jugando. Es el borde del escudo, donde representa a la selección y al estándar del hija donde jugó y militó mi papá en los años 70. Tiene las banderas de Colombia y Bélgica. ¿La de Bélgica por qué? Porque la manera que nosotros trabajamos aquí, nuestra metodología, tiene que ver un poco con la metodología que se trabaja en Bélgica y Colombia, porque igual es Colombia y estamos trabajando con niños de Colombia. Empezamos con tempranas edades de 4 o 5 años, tenemos hasta los 16 años, y nos enfocamos mucho en la parte coordinativa y cognitiva para que tengan un buen desarrollo hacia su futuro. Ernesto Díaz es una leyenda en el fútbol colombiano, y sabemos que sus hijos también tienen una trayectoria importante en este deporte. Tanto Andrés como Javier han sido estrellas en el fútbol, y pues de entrada ya creo que eso es una buena recomendación para que mi hijo esté acá. Tienen como la tranquilidad y la constancia para dedicarle a estos niños y enseñarles lo que es no solamente aprender a patear un balón, sino a ser buenas personas. La relación con los niños básicamente es como si nosotros fuéramos sus amigos, sus papás. La idea es que ellos se sientan como si estuvieran en su casa, como si estuvieran jugando en el parque cerca al conjunto de ellos. Lo que nosotros queremos es que cuando vengan a la academia se diviertan, y nosotros aprovechemos para desarrollarlos en la parte motriz, en la parte de coordinación. Enseñarles moral a ellos, respeto, que es súper importante en un jugador, tener humildad. Nosotros inculcamos a los niños que hay que respetar a los compañeros, hay que respetar al contrincante, al árbitro, a los mayores. Entonces es súper importante que en la formación integral nosotros les inculquemos toda esta clase de valores. Es formar grandes jugadores, no solamente jugadores de fútbol, sino también personas. Es formar a los muchachos y si se da la posibilidad de promocionarlos para que puedan llegar al profesionalismo y utilizar nuestros contactos que tenemos en el exterior, como por ejemplo Argentina y Bélgica. Se especializan en que se aseguran más bien, que en verdad aprendas y seas un buen futbolista y también una buena persona. Son unos profesores increíbles, en serio. Son únicos y sobre todo por su experiencia futbolística, yo creo que más de acá más van a salir profesionales. Pueden acudir a nosotros en la página de internet, es www.academia.futbolernesto.com Ahí van a encontrar toda la información, la ideología de la academia, lo que nosotros buscamos con los niños y los teléfonos de contacto y todo están en la página de internet. Bueno amigos del Distrito Rojo, gracias por venir y los esperamos muy pronto para que participen de nuestra academia de fútbol Ernesto Díaz.